La va a controlar Zalurite, tocó para Coloto, Coloto atrás para el arquero, allí quita Rigamonti, pelota por la elevación, salta Marcones, el balón quedó por el medio, Marcones pone el pie, allí está el rebote, José Orihuela va a controlar, falta, favorece a Quilmes el tiro libre. Ahí está Orihuela, también el Gaby Ramírez, Gabriel Ramírez es, el anuncio está préstamo en la cerveza, vamos a ver quién le va a pegar, qué difícil la situación de Gabriel Ramírez, no Martínez, difícil ubicarse en ese lugar, ¿no? En este caso no le queda otra más que como profesional que es, jugar de la mejor manera, complicado pero real al fin. Muy bien señor, vamos a ver si le pega, ya le pegó Gabriel Ramírez, hacia la izquierda, cabezazo hacia adentro, gol de Quilmes, gol de Quilmes, gol de Quilmes, señores atropellada, cabezazo y atropellada. A los 8 minutos 30, Quilmes se pone en ventaja, desde aquí no puede identificar al hombre que la metió adentro, 8 minutos 30, tempranero y no justificado. Así calificamos, está puesta en ventaja de la cerveza, señores, 8 minutos 30, ahora Quilmes uno, lanuchero. Balón detenido y jugada muy bien elaborada por Quilmes en el ataque, le pegó Gabriel Ramírez buscando la cabeza de un compañero, en este caso revolución al medio. El toque hacia el centro para que el número 14, Gastón Botino con un toque corto y ante la salida de Fernando Bonetti, anote el primero. Botino en definitiva, toque corto, por debajo de la humanidad, el 1 de Lanús, Quilmes uno, por ahora lanuchero. Y viene Quilmes por la izquierda, ahí se va hasta el fondo, centro que fue, tapó bien la última, esta es la última. A ver cómo la aprovecha Lanús, Román Martínez que la toca, Aguirre que se proyecta, esta es la última, no puede desperdiciarla. Atención que es la última, le pegó Aguirre, vino pasado, golpe de cabeza hacia el medio, sacó de cabeza Coloto, iba a buscar Martínez, la perdió, se viene Quilmes, José Luis Gómez que no pudo llegar, y viene el pase hacia la derecha para Venegas. Lo tomaron del cuerpo, Venegas que la protege, falta y amarilla para Herrera, la tercera del campeonato para Herrera. Ayer el gráfico Sergio Lagosteina, impresiones en sistemas hostes y tipográficos. Ayer el gráfico Sergio Lagosteina, sitio como tu video, y te instalan, 6, 4, 230, 97, 10. El árbitro dice que se terminó la historia, se acabó lo que se daba, ganó Quilmes el clásico, con aquel gol de Gastón Betino, a los 8.30 del primer tiempo, Lanús en una muy pálida actuación, no hizo demasiado para merecer y conseguir el empate. Ha ganado el cervecero, Quilmes se impuso a Lanús, 1 a 0.